Saludos a los traentes de La Corretera, La Corretera piensa, La Corretera sabe, no nos amamos el cuento, estuvimos conversando con Israel Zúñiga, congresista del partido FARC y con él estuvo nuestro reportero de estrella, el Chichipecas, el pueblo de Chichipecas, suelta la nota, cabecera, ya. Buenas tardes el diseñador, mucho gusto, mi nombre es Kevin Contreras, le voy a hacer una preguntita, me la puede responder. ¿Por qué cree usted que el mundo habla mal de los políticos? Claro, porque política es casi que una vulgaridad, es una vulgaridad hoy en día porque decirte es decir, político, yo no te gritan hijueputa, te gritan político, porque los políticos han terminado siendo unos hijueputa que le mienten a la gente y que no corresponden con la realidad y con las necesidades de la gente. Muchas gracias, le voy a hacer otra, el que paga para llegar, llega para robar. Carlos Gaviria lo dijo con claridad, el que paga para llegar, llega para robar, porque el que invierte tres pesos, pretende tres, mete tres y saca seis. Las campañas se encarecen porque no proponen, ponen. Le voy a hacer otra, porque no hacen comida de gato con sabor a ratón. Ay, mi hijo, para que los políticos no se la lleven. Si lo mejor de Colombia es su gente, lo peor de Colombia también es su gente. No, lo peor de Colombia no es la gente. Lo peor que tenemos en Colombia no es la coletera. Lo peor que tenemos en Colombia son los grandes gobernantes que se roban nuestra plata, ignoran al joven y lo discriminan. Es el peor error que nosotros los colombianos tenemos. ¿Por qué cree usted que el mundo habla mal de los políticos? Porque son unos corruptos la mayoría, porque nos chupan la sangre, con nuestra plata hacen dinero y nosotros siempre estamos, los pobres, los menos incluidos, estamos llevando de la malparideza, estamos llevando de la malparideza, estamos llevando de la malparideza. Y por eso es que ustedes, los jóvenes, los amo, los admiro, los aprecio, Coleto y todo, pero yo los admiro, los aprecio porque son seres humanos, nacieron de un vientre como el mío y por eso los adoro y los amo. ¡Que viva la coletera! ¡Que viva la coletera, no jodas! ¿Por qué crees tú que no hacen comida de gato con sabor a ratón? Ah, porque son unos perros y hueputas. Buenas tardes. También aprovechamos en el marco de la asamblea para entrevistar a concejales, candidatos, miembros de la comitiva de los candidatos, uno con otro sapo. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Contreras. Gracias, mi nombre es Osvaldo Antonio Díez, signario y médico pediatra, gastroenterólogo, y tengo la fortuna de ser concejal de hace 20 años, luchando por la propuesta para sacar adelante a nuestra gente, a nuestro barrio vulnerable de la ciudad de Barranquilla. Tenemos en Barranquilla una parte que se parece a Miami, pero otra gran parte que sigue siendo como Haití. Sí señor, sí es verdad. Tenemos unas zonas, esas zonas vulnerables que te estoy comentando, esas zonas que están aledañas al nuestro caño de la Uyama, y donde hay muchas faltas de interés de la administración. Si la vida hay que ganársela, ¿podemos concluir que la tenemos perdida? No señor. La tenemos ganada, yo le voy a decir algo. Yo viví en el barrio chino, en el barrio Monte, y vendí bolita y lotería durante nueve años para ser médico pediatra, y mi mamá trabajó en Venezuela en casa de familia. Yo quiero decirle a todos los amigos coleteros de aquí, de este sector, del rincón latino, de la zona negra, de toda la comunidad baranquilla, que aquí tienen un amigo. Un abrazo coleto, riquísimo. ¿Cuántos brazos cree usted que debería tener un niño de brazos? Dos. Oiga, me está mamando gallo la coletera. Si la vida hay que ganársela, podemos concluir que la tenemos perdida. Se perdió porque es por nuestros pecados. La vida siempre hay que lucharla, para la gente es para allá. Bueno, con ustedes nuestro Chiquipeca, reportero estrella. Un saludo para todos y todas, y esos coletos del sur occidente de Barranquilla que nos apoyan en este proyecto. Bueno Chiquipeca, ¿cómo te fue? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La reportería por primera vez. Te la invitaste a un senador. No, no, güey. Siempre tuve el nervio ahí, pero no. Siempre con la actitud y la mente en que llevamos fue algo maravilloso que me gustó. Mucha gente no sabe quién es Israel Zúñiga. Cuéntanos, Peca. ¿Quién es Israel Zúñiga? Israel Zúñiga es más conocido como Benco. Es congresista del partido FARC y que reemplazó a Iván Márquez, que ahora está en el monte otra vez. Israel Zúñiga es una persona que inició conmigo el trabajo hace 35 años en toda esta zona. Era un niño con su hermano Pablo. Vivían en Santo Domingo y venían acá a echar pico y pala para transformar los excrementos en todo esto que vemos ahí, en todo esto que estamos viendo. Era muy jovencito y trabajando por los pobres, con los pobres. Pero empezó la persecución, empezaron a matar jóvenes de esa época, compañeros de él. Entonces se fue para el monte. Se fue para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC. Y estuvo mucho tiempo allá luchando contra la oligarquía asesina de Colombia. Bueno, el P.E.K.A. es mi hermano, mi amigo. Hace parte del elenco de La Coletera. Como otros más que vamos a seguir contando su historia y a la vez contando lo que vemos en el barrio. Bueno, mi gente, esta es La Coletera. Numeral, el que se meta con rebolos me cae mal. Yo quiero saludar a esos males mías. Mi hermanito Dylan Barber, el más pegado, papi. Dylan, la buena, mi hermanito. Willy Barber también, la buena. Cholo Casa. Oscar Palomino, Oscar Barber, la buena. Quiero saludar a la gente del Golfo. A esa coletera que siempre que me ve, me saluda, me apoya. Lo llevo aquí de presente. A la gente de la playa. A esa gente linda también que cuando me ve, me saluda mucho. Esa gente que me conoce allá. Quiero saludar a Karen Acuña. Mi hermanita, te quiero mucho, oíste. Sigan compartiendo nuestro contenido. Esto apenas empieza. Tenemos muchas historias que contarles. Vainas que nunca se han visto en la televisión. Lo vas a ver aquí en La Coletera. Comunicación de la Toni. Te quiero mucho, mucha, mucha, mucha. Te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!